Hola que tal amigos y amigas de Tactical Urbano en esta ocasión les voy a mostrar un poquito de lo que es el Gauntlet 30 pero en este caso es la versión Side Lever el Side Lever es el que tiene esta palanquita de aquí en lugar del cerrojo la verdad es que si ayuda mucho al momento de cortar porque es súper fácil súper suavecito, a comparación del de cerrojo que si era un poco una friega estarlo cortando ya después de unos 10 tiros ya acabas con la mano un poquito muy mal ahora lo tenemos a una duramira 6, 9, 5 a 25 poderes por 50 de aptitud march esta tiene enfoque lateral, tiene el cerro top con clics, aquí torretas y lo tenemos aquí con banco de tiro ahorita vamos a realizar unos tiros aproximadamente a unos 75 metros hasta allá al fondo hay unas hojetas de papel 75 metros es lo que lo estoy apuntando que tenemos en el rifle de especial es un rifle que está regulado, que te da una autonomía bastante grande y aparte tienes una quesota, entonces es una chulada por si quieres cazar presas medianas, vamos a decir un pecarí por ejemplo está muy padre, para cacería de pichón te puede servir pero ya es un diabolo un poco más pesado entonces yo para esas cosas recomiendo un 5, 5, máximo un 6,35 pero para animales medianos este es una excelente opción hasta un lobo o algo por el estilo lo tenemos ahorita en color como verde, verde polivo es un rifle bastante grande con cañón bastante extendido tiene una rosca para silenciador este rifle no hace tanto ruido en superficies abiertas pero a lo mejor en una superficie cerrada vas a notar un poquito eso del sonido como les comenté el tanque si es un poquito grande el rifle lo estamos llenando a 4,350 libras lo que es equivalente a 30 megapascales o 300 bares como les dije es un diseño bastante bonito a lo mejor la culata no es de los mejores materiales pero cumple con su función reducirle el peso al rifle que si de por si con el tanque y con el mecanismo ya es un peso la culata no es tanto el problema aparte tenemos un riel de 20 milímetros en picantini y también tenemos la opción de tomarlo como uno de 11 milímetros contamos con un cargador y también tenemos la charola monotiro el rifle como les dije es bastante sencillo de cortar yo ahorita olvidé la charola monotiro pero bueno ya lo ponemos aquí manualmente el diábolo ahorita estamos ocupando diabolos JSB calibre 30 de 44.75 grains la verdad es que para este rifle son una chulada estos y los jades calibre 30 son muy buenos y lo que quieres es precisión y cacería obviamente también están las ojivas, las slugs que también son muy buenas pero estos como diabolos son una excelente opción que cuando se muen y hedią las listas de energía ガadelos fueron úte y y y k Ahora lo que vamos a realizar, vamos a hacer la prueba de tiro a 75 metros, vamos a hacer 5 tiros para ver cómo hacemos nuestro grupo, de nuevo les comparto, vamos a tirar con Diabolos JCB de 44.75 grains en calibre 30. No traigo la charola monotiro, entonces voy a batallar un poquito al meter los tiritos, pero bueno, ya se hace rápido esto, aprovechemos ahorita que no hay tanto bien. Ahora vamos a revisar dónde cayeron nuestros tiros, cómo agruparon los tiros, cómo agruparon el grupo y todo esto. Como ven, este es el grupo que logramos realizar con el rifle Gauntlet 30. La verdad es que el grupo es bastante mejorable. No tuvimos éxito con el tema del viento y calcular esa parte. Una moneda de 10 pesos caben dos tiritos, pero ya los otros tres sí se fueron un poquito muy desviados. Este y este fueron tiros de prueba, pero los tiros que les dimos en el video fueron estos que estoy señalando. La verdad es que es un poquito grande lo que es el grupo. De todas maneras, aquí cabe un pichón. Entonces, para temas de casería no vamos a batallar, pero para temas de precisión batallamos un poquito. Una moneda de 10 pesos con el Gauntlet 30, como les comenté, a 75 metros. Ya tenemos lo que es la mesa para tirar. Y esto fue un poco de lo que es el rifle Gauntlet 30 de Humarex. Como les dije, es un excelente rifle si lo que quieres es cazar presas medianas. Vamos a decir, 50 kilos para abajo. Es calibre 30, bastante potente, bastante preciso y a 150 metros le puedes pegar a un animal sin problema. Si estás interesado en adquirir este tipo de rifles, puedes adquirirlo aquí con nosotros. Recuerda, somos Tactical Urbano. Tienen nuestro contacto aquí debajo, aquí en la descripción y nuestro grupo de WhatsApp. Ahí no es un grupo interactivo, nada más es para recibir información sobre rifles, algunos videos que vayamos a sacar, etc. Pero ahí debajo también tienen mi número privado para poderse contactar conmigo. Vamos a realizar un último tirito. Igual a, esto ya es 80 metros, nada más déjenme encontrar el objetivo, que ya lo perdí, ya lo encontré. Listo. Que tengan un excelente día. Les recuerdo que somos Tactical Urbano. Nos ayudaría muchísimo que nos ayudes a suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Hasta luego.